Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Show. Estamos en la semana del domingo 12 al 18 de noviembre y los consejos del tarot. Así que arrancamos esta semana, este domingo 12 de noviembre, nuestra segunda semana del mes y tenemos que este día domingo la luna está en el signo de escorpión. No tenemos aspectos importantes, simplemente la luna en escorpión nos habla de esas intensidades y pasiones con las que viniremos este domingo. El consejo del tarot para este día tenemos a el 8 de copas, así que pues bueno, va a ser un día intenso en cuestión a las emociones, vas a quizás estés muy sensible o muy susceptible a enojarte, a ponerte triste, melancólico, ya que escorpión se va siempre a lo profundo y a la intensidad. Simplemente si es que te pones intenso, que sea de felicidad, de estar agradable y no de enojos. Y pues bueno, seguimos con nuestro día martes, perdón, lunes, ya me quiero adelantar la semana. Tenemos el lunes 13 de noviembre, este día tenemos nuestra luna nueva que estará en el signo de escorpión. Bien, así es, esta luna desde muy tempranito, desde las 3 de la mañana con 27 minutos, estará esta luna ya nueva en todo su apogeo. Recuerda que las lunas nuevas nos invitan a sembrar la semilla que queremos que se dé o que se trabaje durante 6 meses. Así que pues bueno, la vamos a tener desde muy de madrugada, amaneciendo con esta luna ya nueva en el grado 20 de escorpión. Este mismo día tenemos al sol que se encuentra también en escorpión, por eso es una luna nueva, que estará haciéndole una oposición a urano que se encuentra a retrógrado en tauro. ¿Qué nos dice esta energía? Pues bueno, nos habla de que es, se inicia un ciclo, se termina la temporada de eclipses e inicia un ciclo en donde vamos a sentirnos liberados, en donde va a haber ya por fin esos cambios económicos y nos va a ayudar también esta energía a mejorar un poquito nuestra ira. Así que si te estás cachando que andas muy enojón de todo, sí, yo lo sé que estos eclipses pasados entre las cuadraturas nos hicieron vivir días un poquito difíciles y tensos. Así que si no pudiste controlar la ira, pues déjame decirte que este día, con esta luna nueva, inicia ese nuevo ciclo en donde nos vamos a sentir más liberados hasta en lo económico y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor y poder tener una mejor relación con la ira. Y pues bueno, seguimos con el consejo del tarot para este día, pues mira, tenemos nada más y nada menos que un 6 de oros. Esta carta es muy bonita porque aparte de que también nos sigue diciendo de esos cambios, también nos habla de que pueden llegar ayudas que nos mejoren la economía y pues obviamente nos empecemos a sentir mejor. Recuerda que lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Entonces si se abre ese nuevo ciclo para mejoras económicas y trabajaste en ello, pero a su vez también pues vas a cosechar buenos ingresos, pero también a su vez nos habla de esas ayudas que pueden llegar y entonces vamos a poder caminar sobre todo en lo económico, por eso son los oros. Seguimos entonces con el día martes, el martes 14, ya que la luna cambia al signo de Sagitario y este día, aunque no hay aspectos importantes, pues solo te digo, la luna de hecho cambia desde una noche anterior, cambia como las 9 de la noche y pues ya vivimos toda la madrugada y obviamente amanecemos con esta luna en Sagitario que también nos habla de sentirnos mejor, de sentirnos alegres, así que hay que aprovecharla aunque no hay aspectos importantes, pero sí esta luna siempre nos habla de energía y alegría. Y pues bueno, también puedes observar tus sueños, ya que las lunas en Sagitario nos hacen tener sueños premonitorios o sueños donde podemos recibir algún mensaje. El consejo del tarot para este día tenemos un 4 de copas, entonces pues bueno, las emociones pueden estar un poquito estancadas, como te decía antes, sé que venimos de esas cuadraturas, de esos eclipses que nos hicieron vivir momentos intensos, pero ya se acabó, ya empieza ese estancamiento, esa tristeza que de repente pudiste haber sentido y pensar que no sales de nada, ya se remueve. Para el día miércoles, el miércoles 15 tenemos a la luna que sigue en el signo de Sagitario, nos sigue diciendo esta misma luna, pues como te digo, es esa parte de soltar y de estar bien, también este mismo día Mercurio que se encuentra también en Sagitario, estar haciéndole un sextil a Venus que se encuentra en Libra, y pues bueno, estos aspectos nos hablan de soltar, de pasarla bien, es día de poder llegar a buenos acuerdos en donde quizás podemos incluso hablar con las personas que estén involucradas en algún proyecto, tomar sus puntos de vista y entonces permitirles que tomando su punto de vista podamos tener una mejor idea, una mejor forma de hacer las cosas. El consejo del tarot para este día tenemos a el 9 de oros, así que pues mira, si permites que otros hablen y ver también sus ideas y poder llegar a un buen acuerdo para ese proyecto, para eso que traes en mente, créeme que va a ir el crecimiento económico, así que ponte a hacer esa reunión, observa los puntos de vista, observa todas las ideas y de ahí, créeme, vas a sacar algo muy bueno para crecer tu economía. Seguimos entonces con el día jueves, el día jueves 16, tenemos a la luna que cambia el signo de Capricornio desde la madrugada, de hecho, este cambiará el signo de Capricornio, este día jueves no hay aspectos importantes, simplemente Capricornio como es tan sobre, tan responsable, nos hace ver que hacer más no nos hace ser más, así que recuerda siempre este consejo y el hecho de que estés haciendo, que te mates haciendo algo, no significa que vas a hacer algo, aquí más bien tiene que ver disciplina, actitudes, entre otras cosas. El consejo del tarot para este día tenemos a el haz de oros, nos siguen siguiendo los oros, un haz nos habla de comienzos, así que es muy bueno que empieces a observarte y empieces a dar esos primeros pasos que te van a llevar al éxito, créemelo así, y claro, si lo que más te preocupa es el dinero, pues bueno, es un excelente momento también para dar ese paso que te llevará al crecimiento y a las mejoras económicas. Para el día viernes 17, tenemos la luna que sigue en el signo de Capricornio y aunque es viernes, viernes social, con una luna en Capricornio, que a lo mejor la luna no nos deja que salga toda nuestra alegría y todo ese desborde de emociones porque Capricornio es más serio, pero déjame decirte que este mismo día el Sol y Marte, que están muy juntitos y están en Escorpión, le harán un trino a Neptuno que se encuentra retrogrado en Pisces. ¿Qué nos dice esto? Pues es un excelente día para el amor, para la pasión, así que pues como te digo, aunque sea una luna muy sobria, va a ganar el aspecto de Marte y el Sol con este Neptuno, ¿para qué? Para poder tener una cita muy apasionada o muy llena de amor. Es un excelente día, de hecho, para citarte con quien tengas alguna relación, ya sea laboral o ya sea de amor, así que puedes aprovecharla. También es excelente momento para tomar una terapia, una terapia de sanación, una terapia en donde puedas hacer un trabajo interno o si no quieres ir a una terapia, pero sí es un excelente momento para que lo tomes para ti y tú solo hagas ese trabajo interno. Así que es muy buena energía para que la aproveches. El consejo del tarot para este día tenemos un arcano mayor, tenemos al hierofante que nos habla de espiritualidad y que créeme, vas a encontrar ese Dios que está en ti, vas a encontrar a ese guía que está dentro de ti o igual si vas a una terapia, esa persona que te esté dando esa terapia también va a poder ayudarte a hacer esa conexión que tanto quieres. Así que de verdad, aprovechalo, no lo dejes pasar. Y pues bueno, terminamos con el día sábado 18 de noviembre con una luna en acuario. Así es, cambia igual desde la madrugada, cambia la luna acuario y pues bueno, este mismo día también tenemos el aspecto del sol que está en conjunción con Marte y pues bueno, este aspecto nos está hablando de esa parte que nos dice cómo podemos tener o iniciar esos cambios tan necesarios, esa parte de permitirnos soltar lo que ya no está funcionando con nosotros o las relaciones o el trabajo, cualquier cosa que ya no esté funcionando con nosotros, pues esta conjunción de sol y Marte nos va a ayudar a poder tener esa valentía, irnos sin miedo o al menos para la gente que no tiene miedo a dar ese paso, esta energía le va a ayudar para darle ese empuje y que lo pueda dar. El consejo del tarot para este día tenemos otro arcano, tenemos a el mago, así que pues mira, totalmente nos dice, créeme que vas a hacer magia. Si tú te atreves a dar esos cambios agarrándote de ese Marte con toda la valentía y con todo el inicio de quererlo hacer, pues vas a poder lograr hacer ese cambio que tanto has querido hacer o soltar eso que te ha costado tanto trabajo, este sábado es el día de poderlo ya por fin quitar de tu vida. Así que aprovecha este fin de semana que viene con una energía muy bonita, el viernes de amor, el sábado de esos cambios, de esa valentía para que lo puedas aprovechar. Espero que esta semana te sea de mucho provecho y sobre todo que esta información te ayude, te sirva. No olvides suscribirte, compartirla para que otros se beneficien también de ella. Hasta la próxima.